Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén pasando un feliz domingo en compañía de sus familiares y amigos y estamos acá para informarte, espero que no te pierdas de ningún detalle, mi nombre es María Zúñiga desde Orlando, Florida y vamos a estar hablando del segundo estímulo económico, también del nuevo estímulo económico, cómo es que van las cosas vamos a estar mencionando lo que ha dicho el senador Bernie Sander con respecto al estímulo económico y también que se ha vuelto viral, está muy famoso este senador así que no te pierdas en detalle lo que ha pasado y también vamos a estar hablando de las nuevas órdenes ejecutivas que va a estar firmando el presidente durante esta semana así que no te pierdas del vídeo Bienvenidos amigos a este su canal, por acá estamos siempre para informarte, gracias a todos aquellos que se han sumado a esta comunidad, sean muy bienvenidos, estoy muy feliz por todos los que aquí comentan y dejan sus comentarios sus saludos y también desde donde nos escriben, por acá a lo largo del vídeo está un botón si tú no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas para que estés pendiente de cada una de las informaciones acá no estamos a favor de ningún partido político sino que estamos para informarte lo que va sucediendo al momento también quería mencionarles que en los próximos vídeos vamos a tener de invitado muy especial a Marvin Martínez así como lo escuchan, ustedes lo conocen así que prendan esa campana de notificaciones vamos a estar hablando temas interesantes con respecto al estímulo económico y también sobre los taxes así que en los próximos días tendremos ese vídeo también quería saludar a los que primero comentan y ellos son un saludo para Omar Rosado, Javier Hartrahan, Gretchen Jiménez y también quería saludar a Javier Champs quien me sigue por el Facebook y también a los que me siguen por mi Instagram muchas gracias a todos los que siempre están acá pendientes de cada una de las informaciones con respecto al segundo estímulo económico recuerden amigos que el hay arrestio fecha para estar depositando hasta el 15 de enero y aquellas personas que también les fue enviado por cheque de papel o a través de tarjetas de débito todavía pudieran estar recibiendo porque recuerden que esto presenta un atraso tal vez en los bancos o en el correo postal para que usted pueda recibir este dinero me alegro por todos aquellos que lo han recibido pero aquellas personas que todavía no lo han recibido esperen unos días más y si no les ha llegado ya el hay arrestio ha mencionado que ustedes deben reclamar esto al momento de hacer su nueva declaración de impuestos sobre la renta y también pueden estar llamando al teléfono que te voy a dejar por acá al final de este video en el primer comentario te voy a dejar este número de teléfono del IRS para que tú llames a partir de mañana a ver qué ha sucedido con tu estímulo económico pero lo más seguro que las personas que no lo han recibido ya deben reclamarlo cuando presente su declaración de impuestos ahora con el nuevo estímulo económico estuvimos mencionando en el video anterior que ya tienen una fecha para llevar a piso este proyecto de ley sería el primero de febrero qué quiere decir esto que esta semana van a estar ellos preparando la legislación y siempre hay senadores a favor y otros que están en contra pero esperemos que no haya contratiempo también esta semana se espera que ellos estén trabajando en la selección del gabinete del nuevo gobierno y esto pudiera retrasar un poco pero estamos acá pendientes para llevarte esta información ahora el senador Bernie Sanders ha comentado en el día de hoy sobre este nuevo estímulo económico él está hablando acá del Estado de la Unión que acogió con satisfacción la perspectiva de apoyo republicano al plan del presidente para un paquete de recuperación económica en respuesta a la pandemia del COVID-19 pero advirtió que el partido republicano había sentado un precedente con su uso de la táctica y cuál es esta táctica amigos ellos están ahora en conversaciones tanto Chuck Tomer como Mitch McConnell sobre la votación en el Senado recuerden que ahora están 50-50 pero el líder ahora es los demócratas con el voto de Kamala Harris serían 51 por eso es que tienen ahora la mayoría pero están en conversaciones de cómo van a ser las votaciones si 60 votos o 51 todavía no han llegado a este acuerdo porque ellos están hablando Mitch McConnell quiere que los votos sean de 60 para él tener la opción de que los 10 republicanos puedan frenar alguna orden como lo han hecho hasta ahora ya tenemos experiencia con todas las órdenes que han pasado anteriormente y los demócratas quieren que sea una mayoría simple de 50 con el voto de Kamala Harris 51 y no tener que esperar por los 10 republicanos entonces esto está en conversaciones todavía y es lo que se está refiriendo Bernie Sanders acá él está mencionando que los republicanos usaron la táctica para los proyectos de ley de impuestos y gastos con una mayoría simple y eludir el umbral de 60 votos necesario para la mayoría de las leyes mientras el presidente Trump estuvo en el cargo ahora como saben la reconciliación que es una regla del Senado fue utilizada por los republicanos bajo el expresidente Trump para aprobar exenciones fiscales masivas para los ricos y las corporaciones se usó como un intento de derrogar la ley del cuidado de salud a bajo precio y lo que nosotros lo que estoy diciendo es usaste para esto está bien pero vamos a usarlo ahora la reconciliación para ayudar al pueblo lo vamos a hacer para proteger a la gente común no a los ricos y poderosos estas son las palabras de Bernie Sanders al día de hoy refiriéndose que los republicanos anteriormente utilizaron la mayoría simple y como es que ahora quieren que la votación sea de 60 votos ahora él está sugiriendo que sea igual como lo han estado viniendo haciendo en el pasado así que bueno amigos estas son las palabras del Senador Bernie Sanders déjame acá abajo en los comentarios como prefirieras tú que fuera esto que tuviera la votación con los 10 republicanos o la reconciliación la mayoría simple como hasta ahora lo están diciendo o la votación como la están proponiendo los demócratas de los 51 votos necesarios Bernie Sanders terminó diciendo el pueblo estadounidense está sufriendo y quieren que actuemos continuó y agregó tenemos que restaurar la fe del pueblo estadounidense en el gobierno de que podemos responder a su dolor con respecto al tema del alivio económico para que esto pueda avanzar y pueda llevarse a una votación rápidamente así que amigos estas son las palabras del Senador Bernie Sanders al día de hoy déjame acá abajo en los comentarios qué opinas tú acerca de esto amigos y quería comentarles la foto del Senador Bernie Sanders está haciendo tendencia ahora en las redes sociales es una de las fotos con más vistas más de un millón de vistas y todo el mundo lo comenta hace memes de esta foto y también han hecho fotomontajes esta foto fue tomada por la periodista Brendan Smialowski una foto periodista con sede en Washington cubre la política ella menciona que ella estaba pendiente de los senadores Ted Cruz, Josh Hawley y en ese momento vio al Senador Bernie Sanders que estaba jugando con sus guantes y enseguida cruzó sus manos y sus pies y ella capturó esta imagen que no sabía que se iba a volver viral ahora en este momento ella ha mencionado vio al Senador Sanders con el otro ojo jugueteando con los guantes y fue cuando capturé el momento el resto de esta historia es Bernie siendo Bernie también está siendo reconocido por sus actuaciones en los últimos días y que era agradable ver cómo la gente estaba siendo creativa con esta foto así que amigos esto ha sido gran tendencia estos días si usted abre el Instagram allí está Bernie Sanders está también como una caricatura que han colocado allí en el Instagram a lo que también se le ha preguntado qué piensa usted señor Bernie Sanders acerca de esta foto que se ha vuelto viral él dijo que no tenía ni idea de que la foto se había vuelto viral pero estaba sentado allí tratando de mantenerse caliente tratando de prestar atención a lo que estaba pasando a lo que también dio crédito a quien le hizo los guantes de material reciclable llamado Elis la tienda de campaña del Senador lanzó una sudadera con este meme y el 100% de las ventas va a ser utilizada para donación a Mills on Wells Bermont así que amigos esta foto ha generado gran influencia en las redes sociales que ahora va a ser utilizada para recaudar fondos para esta organización bueno amigos y para finalizar te voy a mencionar algunas de las órdenes ejecutivas que se van a estar dando a cabo esta semana y van a estar tratando acerca de temas como inmigración atención médica el clima y otras áreas el día lunes van a estar firmando órdenes ejecutivas que ordena a las agencias fortalecer los requisitos para que adquieran bienes y servicios de empresas y trabajadores estadounidenses el día martes se firmarán órdenes ejecutivas relacionadas con la equidad racial se espera que también firmen una orden ejecutiva ordenando el departamento de justicia que mejore las condiciones carcelarias y comiencen a eliminar el uso de las cárceles privadas también van a incluir un memorando que dirigen a las agencias a fortalecer el compromiso con las tribus nativas americanas también un memo que ordena al departamento de vivienda y desarrollo urbano que promueva la igualdad en la vivienda también van a estar firmando una orden ejecutiva que niega la discriminación contra la comunidad asiático americana e isleña del pacífico el día miércoles van a estar tratando temas del clima firmará una serie de acciones regulatorias para combatir el cambio climático a nivel nacional y elevar el cambio climático como una prioridad de seguridad de la nación el día jueves van a estar hablando del cuidado de la salud incluyendo también fortalecer el medicaid e iniciar un periodo de inscripción abierta bajo la ley de cuidados de salud a bajo precio así que muy pendientes el día jueves con esto y también el día viernes va a ser un día muy importante porque van a estar firmando órdenes ejecutivas con respecto a la inmigración la migración regional y el procesamiento fronterizo que derrogará las políticas de administración del expresidente donald trump en cuanto al sistema de asilo y dirigirá la creación de estrategias para abordar las causas fundamentales de la migración desde centroamérica también van a estar ordenando que establezca un grupo de trabajo para reunificar familias migrantes separadas y esto ha sido muy importante porque esto ha sido muy doloroso para muchas familias que le han separado sus miembros también van a estar firmando orden ejecutiva para ordenar una revisión inmediata de la regla de carga pública y otras acciones para eliminar barreras y restaurar la confianza en el sistema de inmigración legal incluida también la mejora de la naturalización así como ustedes ven amigos vamos a estar acá pendientes de todas estas órdenes que el presidente va a estar firmando esta semana así que amigos muchas gracias por quedarte hasta el final de este video en un próximo video ya estaremos hablando otros temas de lo que vaya sucediendo así que pendiente recuerda también que vamos a tener de invitado especial a Marvin Martínez activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal si no lo has hecho comparte este video con amigos y familiares para que otros también estén informados gracias a todos amigos y te veo en un próximo video hasta luego que Dios te bendiga recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece bye un próximo video Gracias por ver el video.